¡Hey! ¡Joy! Después de unos 3 meses con el mismo setup ya era momento de hacer unos pequeños cambios Pero entre los más tochos están estos 3 colgantes de Marvel Que sí, en la bolsa aparecen Iron Man Hulk y Thanos Y si se preguntan entonces por qué concha a mí me falta el del Tunas y en su lugar tengo al del Trasero de América Tengo que confesar que los cambié de bolsa sin que los empleados de la tienda se dieran cuenta ¡Ladrón una vez! ¡Ladrón para siempre! ¡Ay! ¡Cómo ladrón! Estamos exactamente a una semana del estreno de X-Men 97 Y sorpresivamente ha salido la noticia de que el creador y showrunner de la serie Pio Damayo Ha sido despedido por Marvel Studios de último momento por una razón aún desconocida Y como el pelotudo no es cualquier persona para Marvel Ya que trabajó en la serie de Moon Knight en el guión de Blade Y gracias a él la segunda temporada de X-Men 97 ya está en desarrollo Eso hace creer que tuvo que haber hecho algo muy grave como para que lo mandaran a la burger de esa manera De hecho hasta el momento en que estoy grabando este video todas sus redes sociales están desactivadas ¿Sospechoso no les parece? Y ojo Múltiples fuentes de dudosa credibilidad aseguran que es debido a que el puerco se portó muy agresivo y abusivo con el staff de Marvel De hecho tiene antecedentes similares cuando trabajó en la serie Witcher de Netflix Mientras que otros aseguran que es debido a que se filtró un video de su Only Vans En el cual trae de fuera nada más y nada menos que la que les gusta Y honestamente espero que la razón sea por un mal comportamiento del pibe Y no por nada que tenga que ver con la serie como diferencias creativas Lucha de egos o porque la serie sea una basura Y por otro lado El actor Michael Keaton puso un clavo más en el ataúd de Sony Pictures Ya que recién admitió que no entendió su papel en Mordius Y cómo es posible que su personaje haya terminado ahí cronológicamente hablando Ya que no olvidemos que el buitre pertenece a Tierra 616 del UCM Mientras que la dimensión de Mordius es otra totalmente diferente O sea la 688 Pero lo peor de todo es que cuando le pidió a Sony responderle su duda Ellos tampoco supieron responderle Pero no porque fuera información clasificada o sea spoiler Sino porque ellos tampoco tenían ni idea Por más que Sony no tenga ni idea prácticamente de nada No olvidemos que Spider-Man a los de Spider-Verse le vino a salvar el pellejo Ya que el buitre renacentista que se agarró a piñas con mi amada a un principio de la película Fue arrastrado a su tierra por culpa de los acontecimientos de Into the Spider-Verse O sea por la explosión del motor multiversal de Kingpin Y no por nada relacionado con el hechizo fallido de Doctor Strange en No Way Home Por lo que esa podría ser la misma razón por la que el buitre del UCM terminó en el Venom Verso Lo cual a su vez explica por qué él no regresó a su dimensión original O sea el UCM cuando Peter se sacrificó para que todo mundo olvidara su identidad Ya que repito que en teoría él no tuvo nada que ver con los acontecimientos de No Way Home Sino más bien con los acontecimientos de Into the Spider-Verse Por lo que tal vez él no es el único personaje arácnido que está perdido en una dimensión que no es la suya No tiene mucho sentido No, terrible metáfora ¡Qué mal! Creí que estaba llegando algo Las filtraciones de Godzilla por Kong están saliendo cual pan caliente Esta vez es una escena de Kong escapando de unos simios en tierra hueca con un brazo sumamente lastimado Escena la cual si la relacionamos tanto con los trailers como con la historia filtrada Ode indica que esta escena es después de que Kong se agarrara a piñas con Skarking Luego este le mostrará a su perro guardián Shimu quien con su aliento de hielo le lastimará gravemente el brazo Por lo que al macaco no le quedará de otra más que huir por su vida Tarugo el cual despertaría al día siguiente en la base de la doctora Ailene Quien no solo le ayudará a sanar su brazo sino le otorgará el mismísimo guantelete del infinito Guantelete con el cual regresará a la superficie para pedir la ayuda de la lagartija La cual en un principio no estará muy feliz de ver lo que digamos Pero cuando se entere que Kong está zurrado de los calzones debido a la presencia de Skarking y Shimu Allí es donde recapacitará y ambos se unirán para ponerles en todita su mami Al menos moriré siendo un vengador Que por cierto hablando de Shimu Tambor se filtró su mejor vistazo hasta el momento peleando contra Godzilla en la ciudad El cual demuestra que tendrá un tamaño inconmensurable Casi tan inconmensurable como mi pa... Oficialmente han revelado el título de Venom 3 El cual será Venom 3 el último baile que se estrenará este 25 de octubre Título el cual Tom Hardy ya nos lo había spoileado desde hace meses en su Instagram Pero la mayoría creyó que se estaba refiriendo a que sería su última película interpretando a Eddie Brock No que en realidad sería el subtítulo oficial de la película Así que seguimos con la duda si el tarugo morirá a manos de Toxin Si Venom ahora sí se divorciará definitivamente de él y buscará la manera de viajar de regreso al UCM O si nada más le están haciendo al animal y Sony en el fondo sabe que hará otra trilogía del simbionte Para no solo conformarse con el Spider-Verse Sino también tener el Venom-Verse El director Zack Snyder está más obsesionado con los números que el chocas Esta vez reveló que si su película Rebel Moon se hubiera estrenado en cines en vez de Netflix Hubiera generado mucho más dinero en taquilla que los 1400 millones de dólares que generó Barbie Ya que según él Rebel Moon fue vista por más de 90 millones de cuentas Y que seguramente al menos la mitad de esas cuentas vieron la película en pareja Lo cual vendría dando un total de 160 millones de personas Y como el costo promedio del boleto de cine en Estados Unidos es de 10 dólares Su película habría recaudado 1600 millones de dólares o sea 200 más que Barbie Mi hija era igual que tú ¿Asquerosa? Inocente Noticia a la cual muchas personas respondieron diciendo que sus cuentas están mal Ya que Netflix no contabiliza las reproducciones de sus películas y series cual si fueran videos de YouTube Sino repite el total del tiempo de reproducción entre la duración total del proyecto O sea que las vistas totales son mucho menos de las que él cree Pero quien sabe tal vez como director y gran amigo de Netflix Tiene acceso a datos más específicos que nosotros no Por lo que ustedes que creen Eso es falso Y ahora si la noticia estelar El nuevo mandamás de DC Studios James Gunn reveló en sus redes sociales Que la primera temporada de Peacemaker no será canon en el nuevo DCU Pero la segunda temporada si lo será y estará ambientada cronológicamente después de Superman Lo cual generó mucha polémica entre los fans diciendo que DC otra vez está haciendo mal las cosas Que una vez más empezarán con el pie izquierdo Y que si acaso no se cansan de cajetearla y cajetearla Y si les soy honesto yo sigo firme en que si van a reiniciar el universo que lo reinicien desde cero Nada de que unas historias si se reiniciarán pero otras no O sea si de por si los fans están confundidos con si Blue Beetle será canon o no Con si Shazam será canon o no Con si la segunda versión del escuadrón suicida será canon o no Y ahora con si Peacemaker será canon o no Imagínense lo difícil que será de entender para el público general Que alguien me explique Y digo esto porque en Peacemaker ya tuvimos un cameo de la Liga de la Justicia Donde algunos personajes como Superman, Batman y Wonder Woman salieron sombreados Por lo tanto con ellos no habría problema de cambiarles las caras Pero en el caso de Aquaman y Flash ellos si fueron interpretados por Jason Momoa y Ezra Miller Y para acabarla de joder El Shazam de Zachary Levi fue reclutado en la Sociedad de la Justicia de América en la escena post créditos de su propia película Equipo el cual apareció en Black Adam película la cual definitivamente no será canon en el nuevo DSU Pero los personajes que lo están reclutando si se consideran canon Y no solo los personajes sino exactamente los mismos actores Lo cual también le generó críticas a James diciendo que se cargará todo un universo Por seguir dándole trabajo a su esposa Jennifer Holland y a su hermano Sean Gunn No siempre se trata de dinero Spider-Man Pero bueno yo mantengo la fe en que será un universo de calidad Y James Gunn se encargará de dejar en claro que si es canon y que no dentro de las películas O sea nada de que tendrás que recurrir a entrevistas de los directores O a declaraciones en sus redes sociales para entender su universo Así que por más que la primera temporada de Peacemaker no se considere canon Y algunos digan que entonces no es necesario verla para entender el futuro del DSU Yo la recomiendo totalmente ya que es God sobre todo su majestuosa intro Esto es arte, ¡aprecienlo! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios que futuro te hypea más si el del UCM o el del DSU Y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde subo noticias y tarugada y media Y saludos para Feliz Marvel DC Santiago Cohn Fernanda Lezana Sandrix Alice Hale Peter Parker UserTW que dice Yo quiero una película de la bruja escarlata Y yo quiero recalentado de pavo todo el año Pero a veces los sueños no se hacen realidad Y David Bastardo que dice Cuando los fans hacen la publicidad de Blue Beetle Dice casi todo tu trabajo, ¿eh? Y así, y así me lo agradeces Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapa naduro Y nos vemos en la próxima